¡Mandemans! ¡Sí! ¡Bemparate! ¡Vado! ¡Ensala! ¡Bene! ¡Exploro! ¡Escolto! ¡Mandes! ¡Sí! ¡Escolto! ¡Parat! ¡Vado! ¡Certe! ¡Cavalo! ¡Sí! ¡Escolto! ¡Ensala! ¡Escolto! ¡Cavalo! ¡Bene! ¡Vado! ¡Certe! ¡Sí! ¡Vado! ¡Mandes! ¡Escolto! ¡Vado! ¡Sí! ¡Mandes! ¡Vado! ¡Certe! ¡Bene! ¡Sí! 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 ¡Ensala! ¡Certe! ¡Parat! ¡Bene! ¡Escolto! 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 ¡Bene! ¡Vado! ¡Escolto! 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 ¡Capere! ¡Ya! ¡Vado! Shhh! What? Me... ...cafio... ...secco... ...que... ...escolto... Si! Shhh! Paso o no? Parate... ...escolto... ...parate... ...vado... Parate... ...abubi vado... Shhh! Colones! Mandements... ...pare... ...en sala... Shhh! ...que? Parate... ...Mandes... ...mi plec... ... ves... ...cors d'obéyanse... ...ribolic... ... ...dut supporting... ... ¡Espero! ¡Obeyo! ¡Si! ¡Compre! ¡Cedmandés! ¡Cavalos, ici! ¡Beylas, l'inibir! ¡Esfecto! ¡Qued orden! ¡Cavalos! ¡Cedmandés! ¡Si! ¡Perfect! ¡Inibir, planos! ¡Cursor, obéyanse! ¡Si, boli! ¡Excelí, mandemante! ¡Si, bene! ¡Tolme, bien! ¡No, me la tec! ¡Cedmandés! ¡Ordiné, tenés! ¡Escolte, bene! ¡Si, gott! ¡Si, gott! ¡Adelante! ¡Audite, milites! ¡Couré ur, frais, fort desperfect! ¡Alarsón! ¡Si, cest vos commandements! ¡Suscríbete al canal! 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 No vamos a matar. ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Tome bien! ¡Buenas horas! ¡Buenas ayudas! ¡Sí, compréhendos! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Ah! ¡Otien! ¡Buenas, armados! ¡Entendamos! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Ven! 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 ¡Equites en avance! ¡Ven! 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 ¡En línea, Equites! ¡Yoritamos! Espéramos que se pueda desvarte ¡Cambémante! ¡Equites sud palatos! ¡Simonías! ¡Simonías! Secundement de mentes. Gracias. Mordace, mauvaise. Si, allez. Mets en premier. Parate, Equitaine. Equitaine, atenten, ici. Si soves. Cavale, Parate. Como grande corse. El líder, Equitaine. Courreur, avance. Avance. Trenne. Obeille. Secundement de mentes. Morte, l'espére. Equitaine, Paratus et Promptus. You, Cavaleur. Te escondete. Esperons que... Esperons que tu m'aimes. Parate, Equitaine. Est facile, Cavaleur. Obeille. Si, comprendo. Attention. Novos ordines. Escolte bene. Concesse ramassonate. Ordine tenets. Si. Paratus et Promptus. Equitaine. Equitaine. Cuita bouche. C'est parti. Pache, Monde. C'est parti. Parate, Equitaine. Quoi d'ordelle. Equitaine. Un paratus. C'est parti. C'est parti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguerriar muetra estufus! ¡Ou doué-je, Reader! ¡Belen! ¡Egui, Revan! ¡Ou oe! ¡Royedz, les ordonables! ¡Royedz, estufus le monde! ¡Royedz, te devrán servir! ¡Alarzón, chivalrías! ¡Apertisez vuestro courage, compadre! ¡De dónde faut-il agir! ¡Manuér a sauvido! ¡Bel oeuvre! ¡Soyed prêts! ¡Avante, compadre! ¡Royed! ¡Certes! ¡Apertisez vuestro courage, compadre! ¡Compadre! ¡Incontinuente! ¡Sicom vos voldrais! ¡Acespets vos, compadre! ¡Ouys! ¡Voyen prêts! ¡Out! ¡Juvaliers! ¡Royes vos rojas! ¡ early! ¡Sicom vos voldrais! ¡F brethren! ¡Sicom vos voldrais! ¡Argemos! ¡El bebé, that's correct! ¡Alarzón, chaval, dormés! ¡Alarzón, chaval! Oudú es Amida?